Y ustedes son candidatos ambos, y estamos en plena elección, desde hoy a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, no, se vota el miércoles. No era el 5. No, no, el 7. Ah, perdón, perdón, perdón. Se vota el 7. ¿Con qué me quedé? Con que nos preguntamos si había veda o no. No, no, está tan poco difundida las elecciones. Las han planchado tanto, no hay difusión de esta elección. Porque nosotros hemos visto inclusive listas oficialistas de acá, donde no aparece la foto de Varadel. Entonces nosotros creemos que es hasta una responsabilidad democrática. Convocar a la gente que se acerque y que participe, porque la CETERA es una entidad nacional que agrupa a muchos sindicatos de todas las provincias. No, digamos, que se ha debilitado en algunas cosas, pero que está cada vez más lejana de la docencia a nivel nacional. Vamos a analizar por qué. Yo te quiero hacer una observación primero, porque si vamos a hablar de todo, seguramente hoy vas a empezar por otro lado. No, no, no. Pero yo quiero, no, sin dobleces, el repudio al atentado, para que haya un piso, la solidaridad con la vicepresidenta, la exigencia del esclarecimiento, la investigación y el castigo a los responsables. O sea que el esclarecimiento es un tema que no aparece tanto en el reclamo. Lo urgente es el esclarecimiento, claro. Para nosotros no hay dobleces en eso. Junto con eso, nosotros decimos, no decimos la vida sigue porque sí, porque podríamos haber estado ante una tragedia que no sabemos. Sería muy traspático que hubiera pasado. Si hubiese pasado, yo te digo, no, no cabe que nos andemos a hablar, porque además las elecciones no se hubiesen realizado. Digo, estaríamos discutiendo otra cosa, pero sí, nosotros decimos que a la par de que, inclusive estuvimos en la plaza desde una posición independiente, incómoda para quienes nos recibieron, pero necesaria, nosotros estuvimos en las plazas con una posición independiente y a la vez decimos que nosotros no compartimos ese documento que firman las fuerzas mayoritarias sobre lo que significa la paz social. La paz social, como lo dijo una diputada, no tengo ningún problema en citarla, esa paz social que pretende el gobierno y el oficialismo es la paz de los cementerios. Es lo que nosotros habíamos dicho antes de este atentado, que por arriba había mucha beligerancia discursiva, mucha beligerancia discursiva antes de este hecho, y había poca profundidad en debatir los problemas reales de la gente, y que la contradicción fundamental en la Argentina era y es el ajuste. Nosotros queremos ser claros que esa es la contradicción para nosotros fundamental, y eso implica, porque el ajuste deriva en muchas políticas sociales, económicas, en una orientación. No, a ver, quiero decirlo, tenemos paralizada la atención médica, psicopedagoga, de las personas con discapacidad, no tienen transporte hoy. El DNU, el DNU, 10.000 millones de pesos, exactamente. Te digo, de verdad, eso es el ajuste, el ajuste es que los trabajadores estén perdiendo el 25 o el 30% por adquisitivo, y de eso no estamos hablando. Y lamentablemente, lo digo, porque si no hay que, que ustedes estén sentados acá, me tranquiliza, digo, después estoy hablando de un discurso antigremial, digo, es vergonzoso el comportamiento de la burocracia sindical, digamos, que está acompañando este ajuste. Sí, nosotros, como decían ustedes, primero el esclarecimiento del atentado es fundamental, porque tiene que ver, nosotros queremos saber qué pasó, necesitamos saber qué pasó, porque este discurso, como bien decía Gustavo, que apunta directamente a tratar de mantenernos tranquilos y en casa, para no enfrentar el ajuste, y nosotros queremos que eso no tiene que ser así. Entonces, en ese marco es que están las dirigencias de la burocracia sindical, que están prestos, digamos, a encolumnarse con el gobierno, con los gobiernos, antes que plantear las medidas necesarias para enfrentar este ajuste. Acá, en la provincia de Santa Fe, lo vemos clarito, ¿no? Es decir, acá, donde hay una rebelión masiva de empleados estatales, de docentes, de personal de la salud, que necesitamos una recomposición salarial urgente, que necesitamos las mejores condiciones de trabajo y demás, lo que hacen las dirigencias sindicales es, en lugar de coordinar las medidas, en lugar de plantear las acciones en común y demás, lo que hacen es, por teléfono, ir planteando medidas aisladas y medidas separadas. O sea, nosotros venimos de un plan de lucha de cinco semanas, votadas en las escuelas, y realmente la necesidad urgente no es sentarse a tomar un café, como han hecho las dirigencias sindicales. Sí, sí, además, como si de verdad no hubiese pasado nada en el medio, y dicen, no, nos hemos sentado para ver si, a ver qué condiciones hay. A ver, muchachos, pasó un mes, pudieron tener una propuesta en la mano ya. Sí, 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 un mes donde esta discusión fue central en todos lados, ¿no? Entonces, no es casual que esta dirección, esta conducción de setera esconda esta elección. Nosotros venimos esta mañana de recorrer algunas escuelas, y las docentes realmente no sabían que el miércoles se vota. Increíble. No llegó esta información a las escuelas. O sea, me siento justificado, que yo pensé que era hoy, me siento justificado, si los docentes no sabían que había elecciones. Entonces... ¿Cómo has confundido? Claro, eso es fundamental para que, por eso también es muy importante para nosotros, que las compañeras y compañeros que están escuchando, se puedan sumar también a ser parte de esta elección, que es fundamental. Porque estamos discutiendo qué central o qué confederación nacional queremos para los docentes. Si es una aliada a los gobiernos de turno, o si es una independiente. Está claro que hay dos modelos, digamos, me parece que Varadel es un modelo... Varadel y Alesso, a esta altura nadie discute que terminaron un proceso de mutación que los puso en un lugar muy similar al de Moyano, al de los gordos, de la CGT, digamos. No hay ninguna diferencia, de hecho, comparten líneas y comparten actos y acciones. Entonces, ustedes ya estuvieron muy cerca, no tan cerca, faltaron algunos votos, pero muy cerca de dar el golpe electoral en Lanzafe. Yo, después de las elecciones, digo, no hay que ponerlo en duda. Las elecciones, a pesar de lo que se diga por ahí, digo, las elecciones son las elecciones, los resultados son los resultados. Y la semana pasada consiguieron ganar una elección, una votación acá en el Departamento de la Capital, que es un hecho histórico, porque históricamente ganaba la posición del oficialismo. Hay como un vuelco en la postura del docente. Y yo me pregunto, ¿cómo lo resolvés a esto? En la medida que existan sectores opositores activos como ustedes. Digo, ¿cómo resolvés esto ante la eventualidad de una oferta insuficiente? Con miedo. Totalmente. A mí me parece que ahí lo que vos describís es parte del proceso. Nosotros sabíamos que era casi, no era posible el triunfo, pero sí que íbamos a estar muy cerca. Y que hubo un crecimiento cuanti y cualitativo de los sectores alternativos de oposición. Hoy tenemos candidatos en los 19 departamentos congresales. Pero no solo eso, sino que hay candidatos en los 17, 18 departamentos en cada asamblea que ahora van y mocionan. O sea, empieza a estar la moción alternativa. Y no solo eso, sino que también van y quieren ser partícipes del conteo de votos. Y no solo eso, sino también que empiezan a postularse porque si la moción ganó tuya, tenés derecho a ser delegado. Y no tiene que ir de delegado la moción que perdió. Digo, todas cosas que parecen naturales y que no suceden. ¿Qué hubo entonces? Yo creo que hubo una... Si hay algo que tiene valor este Frente para la Anza, la Fé democrática, es que generó una rebelión democrática. No hicimos una rebelión de lucha contra... De una oposición que alternativizara ya la calle. Ese es otro caso de lo que siempre se los criticó a ustedes, digamos. Pero fue una rebelión democrática. Y eso me parece... 9.000 votos, a diferencia de la votación anterior, es inédito. Es inédito. Y que en departamentos donde hacía 20 años ganaba siempre la moción oficialista y ganó una moción alternativa, da cuenta del paso importantísimo y gigantesco que hubo. Yo creo que ese sería el triunfo del Frente por una Anza, Fé democrática. Una regeneración democrática, es una revitalización de la participación que la gente en los pueblos... Yo vengo de recorrer todos los departamentos del norte. Y realmente el entusiasmo es grande y todavía sigue siendo grado el temor. Porque los compañeros que van a emocionar en una asamblea en varios departamentos del norte, le dicen que no se puede emocionar porque es el paro en día viernes. O le dicen, o lo quieren decir, hagamos una todo junto y después terminan poniendo la moción oficialista. O la quieren descalificar y después que se anota... Sí, te muchachean, te muchachean. Ocho, ocho se anota. Bueno, todo eso empezó a revertirse y es parte de eso. Desde una posición, como decía Guillermo, nosotros queremos ser autónomos e independientes de los gobiernos de turno, de los partidos. Queremos tener pensamiento propio y, por supuesto, ¿sabe lo que se terminó en Lanzafec que en la última época se había profundizado? Esta idea de pensamiento único. Apareció la pluralidad, apareció la mistura, la riqueza, inclusive se nota en las movilizaciones. Ya no van todos uniformados con una sola pechera. Pero no es que hay una pechera alternativa, es algo más interesante todavía. Miren los docentes con los carteles de las escuelas. Y eso realmente es de una riqueza, porque la creatividad y el compromiso que se genera de una escuela, cuando está el cartel de tal escuela, de una escuela especial que plantea todo el tema del recorte, todo eso, obviamente, para discutir qué, lo que planteaba Guillermo. No queremos una paritaria donde hoy nosotros seguimos, sentimos que desgraciadamente tenemos razón. Hace dos meses que le planteamos la reapertura a la paritaria. La ningunearon, la ningunearon, la fueron postergando. Cuando llegan, el primer día, hacen el viejo ritual de postergarla a la semana siguiente y tomar café. Una vergüenza. Eso es un hecho totalmente repudido. Que el gobierno haya llegado sin una propuesta después de todo eso, muestra que el gobierno quiere ganar tiempo. Yo te digo, hoy nosotros recibimos un 38%. Con una inflación, ¿sabe cuánto? Del 55% hoy. La semana que viene, el mes que viene, vamos a estar recién en el 46%. Y se cierra la paritaria hasta ahí, hay que ver cuando se abre. Con inflaciones proyectadas que pueden ser el 90%, el 85% o el 95%. O hasta hablan de tres dígitos. Digo, tiene que haber celeridad para discutir. Perder un 17% cada mes para los compañeros y compañeras. Realmente es un nivel de empobrecimiento muy grande. Eso, digo, para discutir a nivel provincial. Yo insisto mucho con eso, lo venimos diciendo desde la campaña. Tenemos los hijos más baratos del país. Sí. 760, 780 pesos, 1.800 para una hija en situación de discapacidad. Cuando todo eso está por arriba de los 12.000, 13.000 pesos, el salario familiar para un salario de 120, 130.000 pesos a nivel de nación. Ni siquiera lo van reacomodando, ni siquiera lo van reajustando. Una vergüenza. Eso es obsceno. Que tengamos una asignación familiar de 760 pesos es obsceno. Y el gobierno pega un salto ahora con un aumento de emergencia, creo que lo pasa a 20.000 pesos. Y nosotros seguimos cobrando 760. Y no está en la agenda. Yo te quiero decir que la mayoría de las mociones que ganaron y que venimos nosotros trayendo, tiene el planteo de las asignaciones familiares. Y no he visto a ningún, pero te lo digo así casi con bronca, a ningún dirigente sindical preocupado por ese tema. Ese es un tema de agenda, pero del pliego de primer orden. Porque también aparte afecta a las familias más jóvenes, las que tienen los salarios más bajos. Digo, las que tienen que, digamos, que criar más a sus hijos. No es, estamos hablando de compañeras que son, a lo mejor, supervisoras, directoras, porque ellos han creado a sus hijos. Estamos hablando de aquellos que tienen mucho más necesidades. Y lo estamos planteando como un derecho de la infancia, porque la asignación familiar no es solo para el papá, es para el hijo. No, es para el hijo. Es para el hijo. Entonces, eso hay que entenderlo. Es garantizar los derechos de la infancia. No lo están garantizando. A mí lo que me sorprende es que esta especie de doble vía, que es un poco esquizofrénica, digo. Porque a un lado vos estás enfrentándote al gobierno para reclamar, entre comillas, un aumento salarial. Y para protestar por el ninguneo que te generaron los últimos dos meses. Pero al mismo tiempo compartís espacio político y compartís actos políticos. Digo, eso es también un poco esquizofrénico. Digo, ¿hasta qué punto vos? Lo pregunto con franqueza, digamos. Yo entiendo que ustedes podrían ser también parte de un partido o de una organización que esté gobernando. Es una situación, digamos, en principio lejana. Ahora, digo, vos estás gobernando. A mí me impresionó lo de Jorge Hoffman el día que el gobernador anunció el descuento. Ese mismo día, el mediodía, fue a compartir un acto en el que terminaban saltando por Cristina con un ministro de gobierno nacional. Digamos, ahí tenés que definir de qué lado estás. Nosotros somos muy claros desde siempre y marcamos una línea divisoria muy concreta. Nosotros decimos que tener un sindicato independiente de los gobiernos es fundamental. Y eso lo comparten también compañeros y compañeras de toda la provincia que también apoyan a Cristina, que también se sienten representados por el PJ, pero que entienden mejor que la conducción actual, que una cosa es tu posicionamiento político o tu corazoncito, como lo quieras llamar, y otra cosa es la reivindicación gremial que el conjunto de la docencia y de los trabajadores necesitamos. Esto que plantea Gustavo, o lo que es la recomposición salarial, el problema de la inflación y demás, va mucho más allá de a qué gobierno vos querés apoyar. Te tenés que pensar a qué clase social vas a apoyar o a qué gremio vas a apoyar. Entonces, en ese sentido, es que nosotros decimos que es fundamental lo de la CETERA, es fundamental lo de las votaciones en ANSAFE. Esto que vos planteabas, cómo se plantea un plan de lucha en estas condiciones. A ver, nosotros seguimos reivindicando el comportamiento histórico de las escuelas como uno de los más democráticos que hay en el país, porque así se ha resuelto el plan de lucha, la entrada y la salida de los planes de lucha, nos guste o no nos guste. Entonces, lo seguimos reivindicando. Pero esto que mencionaba Gustavo, de esta rebelión democrática, de la aparición en todos los lugares de la provincia, de compañeros y compañeras dispuestas a mantener esto, es fundamental. Es la clave de cómo vamos a encarar este plan de lucha, de cómo estamos encarando este plan de lucha. Porque nosotros podemos decir muchas cosas, nos reunimos, estamos hablando, sí y no, pero en última instancia quienes terminan definiendo, quienes terminan planteando el pliego, son las compañeras de las escuelas. O sea, nosotros podemos proponer, podemos plantear las ideas, y en ese sentido reivindicamos todo lo que venimos diciendo. Hay un factor, que yo me permito decirlo, porque lo puedo decir de afuera, que es el factor miedo, que yo percibo con claridad, y lo percibí con claridad durante la pandemia, cuando les prohibían a los docentes hablar o publicar en Facebook, o cancelaban asambleas, que fue una de las cosas más bochornosas de la historia. Pero digo, hay una situación, que yo lo que percibo es que el miedo es el que termina jugando como factor represivo. Mirá que te vamos a descontar los días, mirá que esto... Desde la propia conducción del gremio alientan esa especie de fantasma. Ojo con lo que hacemos, que después no hay retorno. Igual yo percibo que hay tanta calentura. Pero calentura mansa. Yo lo charlaba con familiares, docentes, y también lo que percibo, que también es penoso, es que hay mucha deserción gremial. Hay mucha gente que se está queriendo ir del gremio. Y que de algún modo debilita al propio gremio, y le produce un daño irreparable. Primero, yo siempre digo una frase. El mejor sindicato para la patronal es el sindicato que no existe. Sí, sí, con menos gente. Y la segunda es que si cada opositor que se desafilia, las conducciones gremiales están felices, porque se va otro opositor. O sea, quedan más con los adeptos, ¿no? Y se debilita cualquier posibilidad alternativa. Por eso hay que evitar que las compañeras se vayan. Pero yo recorrí mucho el norte y se nota mucho. Porque estaba deteriorada la vida democrática. Y eso es preocupante. Es preocupante porque lo que dice Guillermo, nosotros estamos orgullosos que tenemos, inclusive en nuestra lista, compañeros que han sido candidatos a concejales por el PJ o por otro. Y en estos días, y en los días del plan de lucha, no titubean de qué lado hay que estar. Entienden al sindicato como un colectivo docente. A mí me agarró en la cancha un delegado peronista, subiendo la escalera, me vino bien, porque paraba de paso porque es larga esa escalera. Pero él me decía, loco, yo soy peronista, yo los voté a estos tipos. Pero de verdad, me decía, no puede ser lo que nos están haciendo. Porque en el fondo, lo que les están haciendo, prorrogando, además de la falta de aumento, de las asignaciones, el aumento va a terminar siendo en octubre, con suerte, y en noviembre. Y todo el mundo dice que el ofrecimiento va a ser de dos cuotas de 8% con suerte en blanco. Si es que no termina con una... Y no va a llegar a la... Ojo, que las sumas que han aumentado son todas, en blanco y en negro. Eso es también grave para las compañeras jubiladas. Bueno, hay una cosa, pero aparte de esto, yo insistí mucho con esto en la autonomía, porque está claro que los gobiernos... Que hayamos ido a un plan a un paro, en el jueves, paró toda la administración pública, aún con los sindicatos afines, muestra el malestar que hay. Eso hay que decirlo. Y que no se pueden contener. Paró, digo, en la provincia más rica del país, porque no estamos hablando de una provincia que tiene cita de recursos federales, una provincia que tiene autonomía para poder plantear... Que tiene 100.000 millones de pesos guardados. Por ejemplo. Por ejemplo. La segunda, es que esta autonomía, digamos, no se expresa ni a nivel provincial, como vos decís, porque hay una integración, en el caso de Anzafe, menos evidente que la de Hoffman o la del otro sindicato, pero sí que es significativa. Y no hay que hablar a nivel nacional. 50.000 millones de pesos de ajuste del Ministerio de Educación. Donde afecta el plan Conectar Igualdad, ¿a quién afecta eso? A los chicos más vulnerables, porque los hijos de la clase media o de los sectores altos tienen su computadora. En construcción de escuelas, infraestructura, en la construcción de jardines de infantes o de salas de jardín, el DNU que afecta a las personas con discapacidad, todas políticas de ajuste. Hay una reunión de Cetera con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación dice que no va a afectar eso, pero lo dice con frases. Ahora, en ningún momento dice que no va a estar el ajuste de 50.000 millones de pesos. Explícame. Y la Cetera te cuenta lo que hablaron con el gobierno como un intermediario y no repudia el ajuste y es como que tuvo una reunión amigable con el Ministerio de Educación. Se preocupa. Se preocupa y tiene una reunión amigable y no plantea un plan de lucha de algo que con cualquier otro gobierno, por mucho menos, hubiéramos estado parando. A eso hay que agregarle que hay 10 o 12 provincias que estaban en plan de lucha ahora y otras que estuvieron antes. Si la Cetera, la conducción de la Cetera, si nuestro organismo madre no articula, no coordina los planes de lucha, ¿cuál es el sentido de una confederación nacional? Ser parte de una porción de poder que se integra al gobierno. ¿No? A mí una dirigente muy conocida no me ha tenido mal el teléfono y el último mensaje que lo tengo acá dice a vos lo que te calienta es que yo milite por Alberto. Y la respuesta es sí. No es que me calienta que milite por Alberto. Lo que me calienta es que estés más preocupada por Alberto y por la suerte del gobierno de Alberto que por la suerte de los trabajadores de la docencia. ese es el problema porque lo que decía Gustavo de tener 10 o 12 provincias en lucha si no hubiera habido feriado el viernes los docentes y las docentes de la provincia de Buenos Aires la provincia más grande del país iban a un paro que iba a ser muy contundente que se frenó por el feriado pero digo en ese contexto es que la Cetera nosotros decimos está haciendo la plancha en realidad además de hacer la plancha lo que está de alguna manera siendo funcional a ese ajuste que mencionaba Gustavo porque si no lo enfrentás terminás siendo funcional si vos tenés miles y miles de compañeros y compañeras en las provincias enfrentando el ajuste y lo dejás solo realmente es un problema político de suma gravedad y eso tiene que ver con eso está directamente relacionado esta idea de las elecciones de Cetera prácticamente pasando desapercibidas solamente acá en la provincia de Santa Fe haciendo esto porque además a nivel nacional te aviso no nos han dado las boletas las letras necesarias bueno yo te voy a decir algo ¿cuántas son las elecciones? el miércoles la página oficial de Cetera tiene en primer término en la página oficial digamos Cetera repudia alérgicamente el atentado de la vicepresidenta reunión de Cetera con el ministro de Educación y el ministro de Economía Cetera participó en un plenario de delegado en Santa Fe Cetera recorrió escuelas en La Matanza Cetera participó en la apertura no está la noticia de las elecciones no está en la página aparte no hubo ninguna reunión de plenario de Cetera en Lanza Fe lo que hubo en la reunión de su lista bueno digo para está bien pero la página oficial no cuenta que en dos días van a elegir hay una obligación democrática de la confederación y de los gremios de base de hacer una circular que esté pegada en todas las escuelas no hubo nada pero nosotros no tenemos las boletas nacionales dependemos de que adentro de cada urna vengan las boletas porque si no no las tenemos que locura digo es eso que locura y te digo más hay menos lugares de votación fundamentalmente los lugares donde nosotros ganamos te las agrupan con otro lugar digamos se preocupan por la seguridad en las escuelas sí ahora resulta que el día de la votación hay una escuela que se tiene que trasladar 14 cuadras no es más que la reiteración de lo que venimos asistiendo en una especie de degradación de la participación en ANSAFE y en la docencia afortunadamente este espacio circula mucho entre los docentes ojalá llegue a la mayor cantidad de docentes posible y ojalá los docentes sepan que se está votando un cambio de representación en la conducción nacional y con la representación de las provincias en la conducción etcétera que también puede modificar el destino del propio porque acá no faltará quien diga no bueno pero que quieren esto que el ajuste y si lo que quieren es que el ajuste no queda sobre los trabajadores no es una boludero que quieren parece muy elemental tan básico como eso claro que no está mal digamos porque es lo que en definitiva está pasando el año que viene se cumple 60 años de la fundación etcétera que se fundó el 11 de septiembre del 73 justo el aniversario del golpe de estado de chile y también el día del maestro es una confederación muy interesante justo el día del golpe de estado de chile justo el día del golpe de estado pero que tiene una cantidad de principios muy interesante ahí se define la neutralidad partidaria que no es la neutralidad política es el derecho a ejercer los deberes y nuestro sindicato tiene la proclamación de la independencia política y de la autonomía digamos inclusive hay una serie de definiciones la declaración de principios etcétera es de una riqueza que todos la deberían conocer de lo que significó la fundación de un sindicato democrático que estaban donde estaban los peronistas los radicales el secretario general y el socialista Alfredo Bravo el secretario general había peronistas radicales comunistas independientes de izquierda gente que simpatizaba con el ERC con otras fuerzas de izquierda independientes digo estaba todo todo el archipiélago de ese momento político y sabe que tenía la representación proporcional que significaba que cada uno tenía el espacio de poder en la conducción que la base te otorgaba ahora después cuando asumió este sector en la setera que ganó la mayoría en la década 80 lo que hizo fue establecer la lista por mayoría completa se acabó como esa vieja definición de la burocracia sindical el que gana conduce y el que pierde acompaña lo que intentó también romper de su momento el exministro Alfonsín Mucci que planteó la minoría fue eso era digo se podía discutir absolutamente todo menos eso porque la minoría participe claro porque era con el control de gestión al interior de la grada del sindicato que se fije que estás haciendo con la caja exactamente ni más ni menos si me permitís una cosita hay una pelea muy importante que nosotros estamos dando también en este contexto que tiene que ver precisamente con la representación de las distintas posiciones hay un organismo dentro de la setera que es el congreso donde están representados los congresales de los distintos lugares del país todavía seguimos conservando aquí en Santa Fe la representación de la proporcional de los votos a congresales en este momento bueno nosotros somos congresales actualmente de setera y vamos en una lista que es muy importante que las compañeras y los compañeros participen porque la cantidad de congresales depende de la cantidad de votos que se salen así que es muy importante ahí que se presente porque ahí tenemos una posibilidad de dar los debates que no podemos dar en la Junta Ejecutiva porque es de lista completa lo importante es que vayan a votar que vayan a votar que el miércoles vayan a votar entre las 8 de la mañana y las 18 o hasta entre las 8 y las 18 10 horas para que los docentes voten hay clima de votación digo, abajo hay clima de votación no sé si va a coincidir o no con alguna asamblea de los docentes en torno a la elección por alguna aunque no creo que haya medida de fuerza esta semana no, es parte del acuerdo digo, esto es parte esta semana hay que planchar entonces mañana van a decir mañana se va a reunir a Anzafe no van a llevar propuesta al gobierno entonces van a pasar a cuartito el pedido y ganaron esa semana que no le permitimos cuando se votó el viernes van a tomar café mañana ojalá no se equivoquemos digamos ojalá eso es una propuesta pero no se le hicieron a OPCN la propuesta ni a ATE y pasaron explícame por qué después de dos semanas digo, y no hay reuniones de no de dos semanas de casi dos meses nosotros venimos reclamando la reunión paritaria desde antes del inicio del segundo del segundo cuatrimestre gente, me quedé sin tiempo gracias por venir gracias a vos y hasta la próxima bueno, Gustavo Teres y Guillermo de los Ollos son parte de la lista multicolor de la CETERA de la CTA la CETERA estoy dilexico son las elecciones este miércoles entre las 8 y las 18 se vota en varias escuelas no en todas con lo cual averigua en qué escuela te toca a vos y anda vota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!